Así como lo ves con esa cara de lojo y lojo, ¿sabés cómo te cagan a colchazos si ponen esos putos, no? ¿Y pendejo te prendió o no te prendió, neta, papá? Sí, yo te dije que sí, yo te dije. No le digas nada al gitano, loco, es que me cae echando, lo hacemos de onda. Tiene una cara de zarpado, pendejo culiado, hijo de puta, vos. Dale, dale, dale. Muchachos, esperen que vamos a tener que llamar a Perotti, ¿me entendés? Perotti nos va a decir si entramos o no entramos. Yo lo llamamos, ya fue. Qué atorrande que todo. Qué atorrande que el cumpleaños de tu viejo respetado. Hola, hola. ¿Gitano y? ¿Y qué? ¿Entramos o no entramos, gitano? ¿Podemos entrar? ¿Dónde querés entrar? Estoy en un cumpleaños, no hincha la pelota. ¿Qué pasa? ¿Cómo? La que te batí el otro día, loco, la que te batí, ¿me entendés? La del depósito, loco, la de Robin Hood, papá. ¿Entramos o no entramos? ¿Vos me dijiste el otro día? No entiendo, ¿qué me dijiste el otro día? ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? ¿De qué depósito hablas? No entiendo lo que decís. Vení, vení, gitano. Seguís comiendo, vamos. Bueno, no te puedo hablar ahora, che. Pero portate bien, no vas quilombo. Ojo, pibe, ¿eh? Copiado, gitano, copiado. Entramos, muchacho. Vamos. Vos vení conmigo, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Escuchame, Lombardo me dice de un depósito. ¿Sí? Me dice que me dijo. ¿Me dijo él algo? Yo no me acuerdo de nada. ¿Qué me dijo? Sí, ten lo que sigo con el tema del depósito por el asunto de la farmacia. ¿De qué? Seguridad, no hay seguridad armada, entonces... ¿Qué te puedo entrar? ¿Qué puedo entrar, don? ¿Al depósito? Dejate de joder. Llamalo por teléfono. Decirle que se deje de joder. No, no, no te loco, llámalo vos. Vos lo que vas a llamar, a mí no me da gol. Pero la puta que lo parió. Hace 15 días. ¿Puedo? Que tengo el barrio sin medicamentos y el pelotudo cree que lo va a resolver así. Es un pelotudo. Sí, ¿qué? Lo que se lo descubrí, te lo veo diciendo así. Es un re pelotudo, ¿qué? No importa, acá tengo una de estas. Ah, sí, igual no tengo menos de 100 grados, ¿sabés que nos queda trompado el viejo? Pará, amigo, pará, pará. ¿Qué pasa, muchacho? ¿No viste que es fábrica pulita, loco? Sí, está linda, linda fábrica. Acá no pueden estar, muchacho. Pará, amigo, pará, que mi primita viene del interior. Mi primita viene del interior, quiere laburar. Somos hombres, queremos laburar. No pueden estar acá. ¡No, de tu madre, pedazo de puto! ¡Dale, dale! ¡Qué la pila, pedazo de puto! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Qué la pila, pedazo de puto! ¡Qué la pila, pedazo de puto! ¡Qué la pila, pedazo de puto! ¡Qué tiene que soplar, qué tiene que soplar! Laburá, laburá. Laburá, loco, dale, laburá, man. Dale, la concha de tu madre. ¡Que te gana, eh! Muy bien, diez felicitados, eh. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, bolcha, dale! 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 ¿Eh, eh, eh, va? ¡Vamos, sí, qué? Te tengo que pedir un favor. Me voy a presentar a licitación por unos insumos de farmacia. Dame una mano, vos sabes cómo entrar y todo eso Se van a violar No sé lo que te digo, se van a dar cuenta ¿Quién? ¿Cómo quién? ¿Qué te crees que son esos? Uy, qué difícil para pedir un favor, viejo Polaco, vení un momento No le digas polaco acá, mi viejo se pudre todo Le tenés que decirle, le van Bueno, dale, vení, explícale a este lo que querés vos ¿Qué pasa? No, tenemos así, eso es el tema de la farmacia Vos te quedás con tu parte, Hacienda paga los 60 días Vás a una bolude Vos me vas a explicar a mí cómo paga Hacienda ¿Eh? Al que no sabe lo de la contrafractura ¿Qué? Que tenés que presentar una factura Eso ¿Eh? ¿Y qué, qué? ¿Qué? Vos venís acá Como si yo fuera un garca A ofrecerme un negocio ¿Qué te pasa, pelotudo? Es un chico ¡Ah! ¡Tengo a ver río, tarado! Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Déjate de joder ¿De farmacia tiene que ser? ¿Me sigues? Te aviso Esas son cosas que en esta vida ¡Una robia! No ¿Qué es para que te llame Lombardo? No, claro Le robé, le pedí Por favor, llamá El cumpleaños del papá de Levante Se van a poner contentos Llamá Me vas a hacer quedar bien Sí, sí No, no llama a una mierda No sé, lo voy a perdonar Pero sé que vos Vos tenés que romper la pelota a mí A ella ¿Qué es esto que va a llamar? Si yo veo dos veces en su vida ¿Por qué va a llamar? Si aparte la está volviendo loca ¿Eh? ¿Por qué carajo te va a llamar? ¿Me podés decir? ¿Qué te habla? ¿Qué te ha escuchado? Ya debo de la vida Nunca pasaste una Navidad con una persona Y te ponés a hablar del mundo El barrio no tiene nada No tenemos remedio No tenemos nada Yo lo hice por el bien de todos, loco Yo no entiendo entonces qué pasa No lo hago yo ¿Qué puedo? ¿Y lo hacés vos? Tenés que escuchar Gita, no vos estabas en una reunión, loco ¿Me entendés? Yo te llamé y yo te había avisado Nos quema la mano esto, boludo, ahora ¿Tenés claro que si enganchan una pastilla Por el número de serie Los tenemos acá enseguida? Ya debo Mirá que acá el municipio No tiene nada que ver Entra el Ministerio de Salud de la Nación Estamos hasta las manos Yo no puedo hacer nada Por si viene una investigación Che, Gitano ¿Qué? Lo mío termina acá Está bien Si consiguen deshacerse de este volumen De pelotudece Me avisa Así que si te he visto No me acuerdo Llámame Sí, te llamo, te llamo Mirá, nos casan con este número de serie Y van todos presos Todos presos Yo lo hice por nosotros, Gitano Vos sos pelotudo Se te quemó la cabeza No sé, sos un reverendo hijo de puta Yo no sé quién sos Hijo de puta, loco Si vos me dijiste que somos postergados Que estamos postergados Volá, postergados Volá, volá La poncha de la lora, loco Sí, sí, todavía Todavía puteá Estás co... ¿Qué? Vamos a tener que quemar todo eso Yo después pido remedios Hace mucho que no pido A mí me parece que hay que sacarse encima Si este pibe Vamos a terminar todo preso Por culpa de este pelotudo No, no, no me pongas No, no Está, está, está Pará, pará Hay que besarle a la gente Que va a haber una quema Lo agarrás al pibe Y van a todo el mundo Le dicen que se cuiden Que estén avisados Que vamos a quemar Y yo después voy con los de mi vivienda A ver lo que consigo Anda, házeme el favor Anda ¿Va? ¿Va? ¡Va!